Hoy presentamos, Reaccionando a Game of Thrones, temporada 8, capítulo 2. Si no has visto el capítulo, por favor, espera, todavía no debes oír este episodio podcast, porque vamos a estar viendo el capítulo y comentándolo en directo, grabando notas de voz en un grupo de WhatsApp, mientras vemos el capítulo 2 de la última temporada. Así que esto está lleno de spoilers. Uff, yo esta noche falto, porque aquí es a las 3 de la mañana y es materialmente imposible verlo en directo. Lo veré mañana por la mañana o a mediodía. Bueno, yo ya no tengo la ansiedad que tenía para el primer capítulo, pero espero que por lo menos tengamos hoy alguna muerte o algo de sangre para ir calentando motores de esta temporada final. Recuerden que contando el capítulo de hoy, solamente quedan 5 capítulos y hoy es la batalla por Winterfell. Va a haber más que muerte. Hola chicos, sí, yo también creo que hoy va a haber mucha sangre. ¿Quién creen que puede morir hoy? No sé, yo he estado pensando y con eso de que Bran tiene que ir a matar a alguien, no sé si sea capaz, pero es muy bueno haciendo su trabajo. Entonces siempre y cuando se le paga, hace lo que tiene que hacer. Pero no me gustaría que se muriera ningún Lannister todavía. Pues por lo menos el enano no. Que no sabemos si el enano es un Lannister. Hay teorías que dicen que no. Yo creo que hoy muere el leonu. Un nook, odio esa palabra. Un nook, creo que ya la dije bien. No sé, ¿quién más puede morir? Sansa. Sería duro, pero que se muera. Sirvaris es posible que muera durante la batalla como tal, no lo sé. Pero Sansa... Que se muera. Opiniones de mi esposa. Si hablamos de muerte, Aria o Aria tiene un salvoconducto. Y hasta donde yo sé, la esposa de R.R. Martin no se ha separado de él. Así que no creo que esté muerta. O sea, no tengo nada en contra de Sansa. Me parece que ha hecho muy bien las cosas. Muy triste todo lo que le ha pasado. Es duro. Pero siempre le he tenido como un recelito ahí mal. Creo que es más por gusto que porque la historia se dé. Pero... Pues vamos a ver igual. No sabemos qué puede hacer Jamie Lannister en Winterfell. O sea, tiene que haber una muerte ahí. O que le corten la otra mano. No, es que... No sé. No quiero que se muera nadie, pero sí que se mueran todos. Es difícil, es difícil. No sé si vieron una publicación en la que la esposa de R.R. Martin le dijo que si mataba a Aria o a Sansa, se divorciaba de él. ¿De acuerdo con tu esposa? No sé si de verdad a alguien le importa a Sansa en este punto de la historia. O sea, yo creo que Sansa tiene que ser algo muy pro para que no la maten. Pero pues ser Lady de Winterfell es not enough. Pero no sé. Yo sí estoy emocionada. O sea, estaba muy emocionada por el capítulo anterior, pues porque el primero, después de tanto tiempo. Pero es que el primer capítulo no fue tan bueno. O sea, sí, claro. Después de dos años. Pero es que no pasó mucho en términos de acción. Por eso este es el que estoy esperando. Es que el anterior era como... Vamos a ver si llega ese señor caminante blanco. Y por ahí la teoría que había escuchado en el podcast. Que se levanten todos esos muertos de Winterfell. Eso sería muy pro. Hoy es lunes, digo, domingo de resurrección. Entonces Ned Stark puede resucitar ahí de buenas a primeras. Ay, no, qué emoción. Ese es un tema que Liana, Ned y comitiva, todos se levanten. Incluso creo que Rob está ahí en la cripta. Caitlyn, la mamá de Sansa y de todos ellos, no está en la cripta. A ella la echaron en un río. Y existía una teoría que ella no estaba muerta porque en los libros ella no murió en realidad. Ahora, vamos con teorías ahorita, previo al segundo capítulo. ¿Quién queda en el trono? O mejor dicho, ¿alguien queda en el trono? Yo escuché una teoría que decía que Daenerys quedaría en el trono, pero como zombie. Me encanta esa teoría porque yo soy súper Targaryen family fan. Entonces, me encanta. Así es de como zombie. Por merecimiento, creo que Jon. Pero capaz que Jon se casa con Daenerys, entonces ahí, bien. No quisiera ver un Lannister ahí. Igual para los que quedan. Algo me dice que hoy muere Jaime. Si no muere hoy, muere en el otro capítulo. Pero ese hombre no termina vivo esta temporada. No creo que ningún Stark quede en el trono. Son demasiado Winterfell lovers. Ellos nunca han estado interesados en el poder. Y pues, el caminante o el Lannister, no creo. Bueno, pero las teorías de quién se queda en el trono, creo que pueden ir un poquito más adelante. Ya que hoy vamos a tener una batalla, tal vez una de las más épicas. No sé si veremos, por ejemplo, a los dragones peleando entre sí, los vivos y el muerto. O si va a caer otro dragón en el camino. Eso podría estar interesante. Hola, yo no me había presentado antes. Yo soy Tata, arroba Marciana de Marzo. Y pues, llegué al grupo por esta cuestión de podcast de Locutorco. Un abracito desde Colombia para todos. Hora y 45 minutos y descontando. Bueno, esperemos que para este capítulo tengamos mucho más que comentar. Por cierto, nuestro amigo Félix no se ha aparecido por aquí. Espero que hoy sí pueda dormir a las niñas temprano. Recuerden que en este capítulo Daenerys se va a enterar de que Jon Snow es Targaryen. ¿Pero será que sí se entera? Porque todo lo que ha pasado en Game of Thrones es como un misunderstanding. Unos saben una cosa, los otros no. Unos entienden otra. Habrá Jon y Sam y el otro paralítico ese. Saben. Pero él capaz que se queda callado y no dice nada. No, yo siento que no. Estoy leyendo en este momento en Facebook que Amazon Prime Video en Alemania filtró sin querer el episodio de Game of Thrones. No he querido ni siquiera abrir la noticia. Hola, soy Félix en Bogotá. Listo a ver el episodio 2 de la última temporada de Game of Thrones. ¿Quién más está por aquí hoy? Supe lo mismo que se filtró el capítulo, parte del capítulo. Así que estoy en cuarentena de redes sociales hasta que no pase el capítulo real porque cualquier cosa se puede filtrar rápidamente y prefiero verlo en el momento. Hola, es Arroba Marciana de Marzo desde Bogotá. Muy emocionada por lo que va a pasar en Game of Thrones esta noche. Por aquí Ricardo, junto con mi esposa Jenny, estamos también a la espera. Ricardo, ya nos contaste la semana pasada que estás en Ecuador, pero tu acento suena de ecuatoriano muy del norte, norte, norte. Suenas más como a The Winterfield. Bueno, este tipo de programas siempre los veo como merendando algo. Me gusta mucho comer mientras veo películas y eso. Ustedes tienen esa costumbre de comer algo. Le saluda Giancarlo de Lima, esperando el segundo episodio. Yo le solté una primicia, pero no me creen. Yo sí le creo a Giancarlo. En este episodio, Daneris tiene que saber que está con el sobrino. Por acá Diana Páez desde Bogotá, Colombia. Esperando mucha sangre en el capítulo de hoy. Aunque hay ya algunas teorías al respecto, prefiero darlas en vivo y en directo para sufrir o alegrarme en pantalla. Respondiéndole a Tata, creo que no voy a comer nada. Al menos no durante el episodio. Bueno, las uñas de pronto. Sí, yo también acompaño la ansiedad de algunos momentos del capítulo con algo de comer. Creo que haré algún maiz pira, cotufas, popcorn, como le llamen ustedes, con un poquito de salchichas para el capítulo. No sé, o sea, tiene mucho sentido que él sepa que es su tía. Pero siento que como ha venido toda la maraña de Game of Thrones, por lo menos en este capítulo no. Creo que estarán más pendientes de los caminantes blancos. Pero pues esperemos a ver. Algo que también estoy esperando es el tío de Yara. ¿Cómo va a reaccionar cuando se dé cuenta que ella ya no está? Félix, en realidad de un poco más allá del muro. En realidad somos de Venezuela, pero por las mismas situaciones que pasa Venezuela, estamos aquí en Ecuador. Por cierto, todos aquí y buena parte de la sociedad somos masoquistas. Todos sabemos que según R.R. Martin, todo el mundo debe morir. Y estamos aquí rezando porque alguno no muera. Y esperando sangre, valga la pena redundar. Buenas noches del grupo. Soy Ricky del grupo de Telegram y aquí estoy acá esperando pues para el segundo episodio. Están muy atentos. Una casita en su cuarto, en su cama. Y ahí se va a quedar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya cargó. Este es el segundo episodio. Me voy a morir. Acá ya me morí. Bueno, espero que tengan un buen show. Y pues vamos hablando por el camino. Estaremos experimentando un fenómeno similar al Super Bowl. Todo el mundo colapsando los canales y viendo un solo canal o un solo programa. Bueno, aquí ya empezamos en el episodio. ¿Preparados pues? Empezamos. Vamos hablando. Ya empezamos con acusaciones fuertes. Hacia Jamie. Qué pesada. No sé ustedes, pero soy fan de Brienne. Merece todo el honor y salir muy bien librada de esta batalla. Entreguén diario es cierto que pasa algo. ¿Qué me parece? Me encanta ese diálogo entre Bran y Jamie. El hombre está muy confundido y el otro es como si estuviera super high. Y con esa tranquilidad con la que habla a veces me estresa. La conversación entre Bran y Jamie se pone muy tenso. Y él como está tan calmado. No, yo odio esa calma de Bran. Es como pasivo, agresivo. Estoy esperando que pase algo. Que se pare esa silla de ruedas por fin. El momento cursi de la noche protagonizado por Jamie y Lady Bran. No sé si ustedes han visto La fábrica de chocolates donde protagoniza a Johnny Depp. Cuando las dos niñas dicen, vamos a ser amigas. Pero se odian. Siento que esa es la misma escena de Sansa y Calice. Sí, eso es como esa novela de amigas y rivales. Además que iba todo bien hasta que Sansa empezó a pedir, a exigir sus derechos. Hasta ahí les llegó la amistad. O sea, hoy es el capítulo como de los momentos cursi. Ya van como cuatro. Con el de Gusano Gris y Missandei. No, mano, no. ¿A quién van a dejar al lado de Bran es al pendejo este? No, ya perdieron esa. Ya, yo, apaguemos esto. Ya, ya no doy. No puedo con Tormut. Qué historia tan... No tengo comentarios. Es muy divertido. Qué cantidad de ropa tiene esta gente. Por Dios. Wow. Qué momento ese de Jaime Lannister haciendo caballero a Lady Brienne. Lindo. Emotivo. Me voy a morir. ¿Dónde estás? Ah, ya le dijo. Ay, no lo puedo creer. No, John. ¿Cómo él le va a decir eso antes de empezar todo ese borolo ahí? No, mejor dicho. Se armó, se armó, se armó. Ok, el capítulo empezó bien, empezó con un juicio, se cayeron a coñazos verbales, hubo estrategias, hubo todo, hubo momentos buenos, pero todavía no vemos sangre, cosa que podemos asegurar que el próximo capítulo desde el minuto 2 va a haber sangre. Por cierto, el próximo capítulo es de 120 minutos, así que prepárense para dentro de ocho días. No, ¿cómo nos van a dejar así? O sea, yo estaba esperando que acá ya empezara la batalla, que empezara el todo y tenemos que esperar una semana más. No sé cómo va a acabar esto, pero no sé, creo que la serie se está llenando de momentos lindos, de momentos como emotivos, pero nos está llenando de lo que ha sido durante siete temporadas, que es como la vaina, la sangre, todo, no sé, me falta todavía, no estoy tan enganchada aún, o sea, ver a Los Caminantes Blancos ya es un inicio de algo, pero me hace falta. Pues como estoy leyendo, sí, es una cuestión como más de despedida. Siento que de alguna u otra manera todos los que estaban echando vino son los que se van a morir en el siguiente capítulo. Bueno, creo, entonces la mejor parte para el tercer episodio, ya cuando viene la batalla entre los muertos y los vivos, que es la parte más interesante, vamos a ver qué pasa. Por cierto, esa área es muy atravesada. Ay, yo sé, pero no, no me parece que sea tan atravesada, lo que pasa es que es una chica que sabe lo que quiere y no se anda con rodeos ni nada de eso. Me pareció muy chévere, pero hombre, qué cantidad de ropa tiene. Sí, bastante agresiva, me parece. Eso entre los dos se notaba que hay algo ahí. Bueno, a pesar de no haber sangre, creo que este capítulo me gustó, incluso más que el anterior. Creo que sí es necesario subirle la atención emocional y ver cómo empiezan a despedirse, cómo empiezan a ser especiales, cómo empiezan a sacar verdades. Las tensiones sexuales resueltas de Aria, momentos como muy emotivos, así que bueno, ya estamos listicos y llenos de amor por todos los personajes para verlos morir luego. Listo, dormidas las niñas, llueve, se oye la lluvia contra el tejado y empieza Game of Trance. Dice HBO Extras disponibles el próximo viernes. Todos queremos ver sangre, es la última temporada, hay que dar chance a ver a los personajes vivos compartiendo, siendo sus personajes. Yo también quiero ver sangre, soy masoquista. La primera escena no me la esperaba. A mí, Brian ya me convenció. ¿Qué aceptan a Jamie? Esperaba más del segundo capítulo, ¿no? Siendo que el primero fue muy lineal, esperaba que puedan pasar algo importante. Bueno, ¿qué nos queda? Esperar solo la tercera, donde ahí definitivamente van a haber muertos. Sansa y Danairis. Pareció una escena de telenovela. Sí, para pensar. ¿Entonces no buscan nada distinto a Brandon? ¿Al cuervo de tres ojos? ¿Qué episodio más feminista? Primero la conversación sobre el liderazgo de mujeres entre Sansa y Danairis. Y ahora, Lady Rian, convertida en caballero. Bueno, caballera. Bueno, en night. Uf, qué escena tan bonita. En el nombre de los guerreros, me pregunto a ser brave. En el nombre de los padres, me pregunto a ser justa. En el nombre de las mamas, me pregunto a defender el inocente. Arise, Brienne of Tarth. A night of the Seven Kingdoms. Muy bien, terminó donde tenía que terminar. Perfecto. Excelente final. Comentando con un amigo, tiene una teoría que es bastante posible, que dice que Rhaegar no está muerto. Rhaegar es Jager Egan, el que entrenó a Arya en la Casa de las Mil Caras. Él siempre anda con un mechón blanco y, siendo su personaje, pasa desapercibido fácilmente. Él venció, él era muy buen espadachín y era muy buena persona. Y, en ninguna parte han dicho que él murió. Murió el Rey Loco, pero no Rhaegar. Otra que veo ahorita, que aparentemente salió, es que el Rey de la Noche tiene que ser un Targaryen. Porque sí, porque si no, no puede montar al dragón. El detalle está en que el dragón también está muerto y el Rey de la Noche controla lo muerto. Ahí equilibra un poco la situación, pero es una posibilidad también. En definitiva, para los que no llevan la seguidilla, porque suele pasar, él es quien sería el papá de Jon. Otra, yo les dije que hace un minuto, que hace que el próximo capítulo, desde el minuto dos va a haber sangre. ¿Quién da más? ¿Quién cree? ¿En qué tiempo creen que caiga la primera gota en el próximo capítulo? Otra pregunta que se me dio. El dragón glass mata a los caminantes blancos, pero mata a los muertos, a los muertos vivientes. Veremos. Si quieres participar en el próximo episodio podcast comentando y reaccionando a Game of Thrones temporada final, pídenos el enlace al grupo vía Instagram o Twitter, arroba locutorco. Entendemos que Fernando desde España no pudo participar esta vez porque realmente le queda demasiado temprano o tarde en la madrugada, pero nos hacen falta voces de México y de otros países.